En el día de hoy vine en representación del Poder Ejecutivo y del equipo que viene trabajando en este ambicioso y gran proyecto que es de la restitución de la zona franca en la localidad de Sierra Grande, un trabajo de más de un año que de distintas áreas de gobierno, desde la agencia, la Secretaría de Estado de Planificación, Economía, bueno, gobierno por supuesto, etcétera, fuimos impulsando este proyecto que hoy estamos ratificando o el proyecto de ley que ratifica los términos del convenio que se firmó en la Nación en manos de nuestra gobernadora Arabella Carreras y el presidente de la Nación. Desde Inversiones vimos hace tiempo que era muy probable que tengamos efectos de demanda, shocks de demanda, empresas que se interesen en Río Negro en el marco de todos los estudios que estábamos llevando a cabo de transición energética con hidrógeno verde. Entonces elaboramos distintas estrategias que tenían que ver con instrumentos de cómo esas empresas también podrían desarrollarse en Río Negro de una manera más competitiva. Es ahí donde afloró la zona franca. ¿Y qué es la zona franca? La zona franca es un parque industrial, es un parque industrial que a través de un concesionario, distintos tipos de empresas se radican, manufacturan y exportan porque la zona franca rionegrina tiene un perfil exportador. Como explicábamos recién ante los legisladores, para tener una zona franca tenemos que tener un objeto que definimos industrial y un perfil que definimos exportador. Con esos dos contundentes elementos creo que tenemos un parque industrial que tiene que ver con exenciones impositivas, básicamente derechos aduaneros como de importación y exportación, para que esas empresas que exporten e importen sean más competitivas a la hora de comercializar. Bueno, la zona franca ya quedó habilitada. Ahora tenemos tareas que hacer, como le explicábamos a los legisladores desde el Ejecutivo, donde tenemos que conformar una serie de comisiones y estamos conformando el pliego, conjuntamente con el Ministerio de Economía y otros estamentos del Ejecutivo, para llamar a licitación de un concesionario. Que prevemos que sea un concesionario con una solidez económica, trayectoria y visión de futuro a los fines del mediano y largo plazo, que esté a la altura de los proyectos verdes que estamos estructurando en la provincia.